No sabes que mirador ir, porque hay muchos Porque vas pocos días también Exacto, o sea, si vas una semana a Nueva York es muy recomendado que te mires este vídeo Porque seguramente te ayude Wow, este me gusta Hola Hola mi gente, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hacemos un paro Aunque dan bastantes vlogs por compartir aquí en el canal Pero hoy vamos a hablar de miradores Quédate en este vídeo porque si quieres ahorrar bastante dinero antes de hacer tu viaje a Nueva York Que bastante dinero es, pero si quieres ahorrar en los miradores Ir a tiro hecho, saber que mirador es el perfecto para ti, el ideal Quédate en este vídeo porque hay muchos y nosotros hemos visitado todos Para que tú sepas lo que mejor se te adecue El primer mirador que menos nos ha gustado es el One Wall Observatory Es un memorial a las torres gemelas que también fuimos a visitar el museo Este mirador también se puede llamar One Wall Trade Center Al final era uno de los nombres que tenía una de las torres gemelas Ellos no lo llaman como mirador como tal, sino que es más bien un observatorio Bueno, estuvimos por esta zona porque fuimos a visitar las torres gemelas Ahora mismo nos encontramos justamente delante del memorial del 11S Donde antiguamente estaban las torres gemelas Tristemente atentadas en el 2001 El año en el que yo nací Hace 21 años, justamente mi edad, que las teníamos aquí delante Impacta bastante, o sea, yo me he emocionado un poco al llegar a este sitio Porque la cantidad de gente que llegó a morir aquí es increíble Aquí te das cuenta de que hay que disfrutar las cosas, chicos Porque por muy bien a veces que lo hagas En cualquier momento puede pasar algo que no está en tus manos O sea, muy impactante este sitio, de verdad Ahora iremos al museo y a ver qué tal es También visitamos el museo, pues bueno, vimos el pilar que queda Este accidente pasó en 2001 Que ya les he comentado que este es el año en el que yo nací Alguna vez he hablado de esto Estuvimos viendo el museo que te pone pelos de gallina Porque ves los periódicos, ves los documentos que quedan O sea, hay un montón de información Es un sitio muy recomendado Nos encontramos en la parte interna, ¿vale? Donde están los cimientos de las torres gemelas Están los cimientos originales de tal cual quedaron O sea, bastante impactante Vale, no sé cómo enseñarlo Esta parte de aquí Es la parte que hemos visto arriba Donde está el agua, donde están los nombres Donde está todo el memorial El cuadrado pequeño que se ve dentro Mónica con la parte de abajo Esta de aquí Dimos una vuelta por allí Creo que hace falta dar una mención aquí en el vídeo Y así aprovecho y saco algunos clips que estáis viendo Que de otra forma pues me los voy a tener que comer Este mirador en la actualidad es uno de los edificios más altos de toda Nueva York ¿Vale? Es un edificio que mide 541 metros De tula, de edificio, o sea, mucho El mirador, el observatorio más alto de Nueva York Pero no por ello es el que mejor vistas tenga desde mi punto de vista Aún así, si queréis ir al edificio más alto de Nueva York Que sepáis que es este No es el Empire Porque mucha gente dice que el Empire es el más alto En un momento de la época lo fue El Empire State es uno de los edificios más históricos Y más emblemáticos de Nueva York Y el hecho es porque en su antigüedad fue el edificio más alto de la ciudad Se creó porque vimos un documental De forma esclávica Se podría decir Los trabajadores se tiraban los remaches ardiendo Haciendo el edificio en condiciones no muy normales Pero en aquella época era pues una locura Este mirador tiene varias plantas Se accede con un ascensor Que en las cuatro paredes mientras estás subiendo Ves una proyección de lo que era antes Nueva York La parte de Manhattan de cómo es ahora Y a medida que vas subiendo es como un timelapse Que vas viendo cómo se van creando todos los edificios Hasta llegar arriba del todo Si llegas a la planta 102 Tienes una pantalla que te explica toda la historia De ese sitio Cómo está construido Y todo Es como que hay un cristal con las vistas detrás Y está tapado por un proyector Tú estás viendo como una escena en el proyector Y cuando terminan levantan la cortina Y veis las vistas reales Es un poco pues flipante Y es aquí donde estamos ahora mismo Viendo estas pedazos de vistas El sitio no es como el que fuimos anteriormente Del cual sí teníamos pues puertas abiertas Para poder pues que nos diera el aire Y poder hacer fotos sin un cristal de por medio Pues estas son las vistas Y como no estará por ahí haciendo fotos también Y la chica ahí de seguridad también pendiente de mí Por estar grabando un timelapse por aquí Pues este es el Paronama Aquí Lo guapo de estos miradores es que Son bastante experiencias Mucha gente no puede ir a todos Por eso estarás viendo este vídeo Muchos de estos sitios se tiene que hacer mucha cola Eso también antes de ir Lo estuvimos viendo en muchos vídeos Y no se habla de ello Hemos estado en invierno Y hemos hecho colas de dos horas para subir Y para bajar Al final es como un embudo Cuando subes es el embudo al revés Mucha gente tiene que pasar por un ascensor Y subir a un sitio muy grande Y bueno hay que hablar de dinero De precio ¿Cuánto vale este mirador? Pues ronda unos 40 euros por persona Cambia también si es de noche Cambia también si es de noche si es el amanecer 40 euros para tener un sunset ahí Hace falta mencionar de que este mirador no es al aire libre Es un mirador que está cubierto No salimos al aire exterior Sino que veremos las vistas detrás de un cristal Y no tocaremos el aire O sea estamos en una habitación cerrada Y este mirador cuenta que puedes verlo de 160 grados Exacto ¿Vale? Puedes ver el puente de Brooklyn Y puedes ver por el otro extremo Manhattan O puedes ver la estatua de libertad Este mirador se inauguró el 3 de noviembre de 2013 Pasamos al segundo mirador ¿Qué segundo mirador de menos a más recomendamos si queréis verlos todos? El segundo mirador que menos nos ha gustado es el mirador Edge El famoso edificio triangular Para la gente que no lo conozca Es un mirador que tiene una terraza exterior Es famoso porque tú subes arriba del todo Y tienes la planta triangular exterior al aire libre Problemas que tiene este mirador Si vas en invierno Se empañan todas las cristaleras que hay abajo Con la condensación de gente que hay La temperatura de frío Nosotros fuimos un día de mucho frío Se empañan todos los cristales Y mirad como está esto ¿Vale? No se ve absolutamente nada Ok, ok Ya veis No me han dejado ni escribir Está todo el cristal este de aquí abajo Todo empañado Y está todo el mundo aquí arriba Para intentar hacer una foto guay Esta es la realidad Vale detrás del postureo de Instagram Que se ve estos sitios Y eso que estamos en épocas de Navidad En épocas de invierno Ya veis como está Todo el mundo se acumula en la zona de las escaleras Claro, la parte triangular es una cristalera muy alta Que aunque levantes una mano no la superarás Desde las escaleras es el punto más alto Para ver por encima de la cristalera Muy agobiante Un mirador que si vas como el único mirador Que vayas a Nueva York Es posible que salgas de este mirador Sin tener la foto que querías Y al final solo tendrás el trocito de las escaleras Si tienes la mala suerte que tuvimos De que esté empañado Y aparte íbamos con la idea de hacer una foto ¿Vale? Esto ahora lo veréis Esta aquí es la zona Que antes os estaba comentando ¿Vale? Que hay como Este saliente de aquí Y desde la cristalera esta Pues puedes ir a hacer una foto Y coges como Como un saliente muy guapo Pues estaré dejando seguramente un ejemplo Por aquí al lado Y vayas Están estos cones de aquí Que impiden el paso Para poder acceder Un poco de decepción Porque habíamos visto un montón de fotos Hechas en este sitio Iba este mirador expresamente yo Con esta idea No pudo ser Al final si vas en verano Puede ser una experiencia Completamente distinta Pero nosotros no podemos hablar de ello Porque lo hemos vivido en invierno Y el precio de este mirador es de 40 dólares o así ¿Vale? Tampoco hay una gran diferencia Entre uno y otro También hago mención Fotógrafos y filmmakers Gente de vídeo No se pueden subir trípodes A los miradores O sea Un día por casualidad Llevábamos este trípode de aquí Que lo llevaba Estela ¿Vale? Este trípode chiquitito Y nos lo hicieron dejar Lo tuvimos que dejar A la vuelta nos lo dieron Algún día también lo colamos Este trípode En algún que otro mirador Pero que sepas que Si vas a llevar un trípode grande Como el que me está sujetando la cámara ahora Seguramente no lo entres Seguimos con el H Dentro del triángulo que hemos dicho Es que tiene una pasadera transparente Para mirar las vistas hacia abajo Tenemos un cenital Una toma cenital Con el suelo Cosa que está muy bien Podemos hacer la típica toma Pisando la nada El cristal Que bueno Tampoco quiero que tengáis Grandes expectativas Hay fotos muy guapas Contenido muy chulo Pero al final Es un cúmulo de gente Que está en un cristal Bastante pequeño Sucio Porque la gente pisa por encima Y tampoco se puede hacer gran cosa Algo bastante importante Que no hemos mencionado De este mirador Se entra por un centro comercial ¿Vale? Está dentro de un centro comercial Si no empujas Te digo si no empujas Bueno Estela ¿Dónde vamos? Estamos muy mal Estela Si estás muy mal Vamos al mirador Bueno es un centro comercial Muy bonito Al menos en la época De navidad Está todo decorado Lo tunean muy guay Con sus luces Las escaleras mecánicas Preciosas O sea Un árbol de navidad Muy chulo también Que tenía la entrada Que hicimos ahí unos vídeos Bueno Bastante bonito Porque va subiendo escaleras Con luces Hasta la cuarta planta Que está el mirador ¿Te pedan los dibujos? Estamos arriba del Edzen ¿Algún dato curioso? Tendremos unas vistas preciosas desde aquí ¡Gracias! 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 Al final hemos anochecido aquí ¡Qué guay! Mira, mira Las vistas que tenemos De Nueva York O sea Esto está increíble Se están echando Se están poniendo fuertes ¡Guau! No ha estado tan mal Mucha gente Pero buenas fotos Pues ha sido muy chuli Y al final Bueno Estás en Nueva York Es espectacular ahí Todo es impresionante Lo bueno de Leitch Es que cuando sales de ese mirador ¿Vale? Sales a la planta de abajo Ves el Betzel Un edificio modernista ¿Vale? Que no se puede subir Porque hay mucha gente Se tiraba desde arriba De las escaleras ¿Vale? Y solo se puede acceder A la planta de abajo Tercer mirador Este es uno de mis favoritos Top on the rock Vas a subir a un mirador Para hacer fotos Quieres distintos ángulos Quieres un sitio abierto Que estés en el aire exterior Que no haya mucha gente ¿Vale? Aquí en este mirador En la planta de arriba del todo No vi mucha gente Y era de noche O sea Hicimos fotos y vídeos Muy guapos Que salen todos los edificios iluminados Muy contento Porque al final Descubrí que este es el mejor mirador Para crear O sea Para ir Para hacer unos planos Unas fotos Es el que más me gustó Distintos ángulos Como digo Partes interiores Cerradas Estas cristaleras Con un precio de 40 42 dólares Todo oscila al mismo Al mismo rango Muy contento Este mirador fue creado El año 1939 Lo bueno de este mirador Vale Es que está En el Rockefeller Center El más famoso Donde ponen el árbol más grande Todo Nueva York La pista de hielo más famosa Tuvimos que hacer Una buena cola Este día también O sea No os voy a mentir Es un mirador muy guapo Pero la cola te la vas a tragar Es más Os voy a dejar con un fragmento Que grabé Mirad que he pasado O sea Todo esto Es gente O sea Todo esto es cola Madre mía Yo creo que vamos a estar aquí Dos horas tranquilamente Haciendo la cola Para poder ir Otro dato Es que están las calles Llenas de personas disfrazadas Para hacerse fotos Con el turismo Esto también es muy curioso Porque lo vimos Por internet Como algo Que no hay que hacer Ya que luego también Les tienes que pagar Por lo que te pidan Al principio parece Como que no te van a cobrar nada Pero bueno Seguimos con el vídeo De el mirador Al vídeo Rescatamos el clip anterior Lo bueno de este mirador Es que hay tres plantas Vale La primera planta No es 360 grados Más arriba Puedes ver ya Casi todo Manhattan Ver allí El atardecer Es maravilloso Es muy recomendado Coger ahí el sunset Es increíble Bien No es No es No es Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo luce? Estamos en el mirador del summit. Esto tendría que ser un pedazo de vlog. Estoy muy cansado. Me encuentro muy mal estos días. Es una pasada este sitio. Al menos que voy a tener algún video hablado aquí. La gente se tumba en el suelo, el techo que también es de cristal, entonces ves como las vistas más arriba, ves la gente que parece que están arriba, pero en verdad no están arriba. Hay una parte del suelo que ves realmente lo que hay debajo y una parte de arriba que ves realmente lo que hay arriba, otra que es de espejo. Tú miras para arriba y ves gente que está en el otro piso, pero también te ves a ti reflejado junto con las vistas porque las paredes son de espejo, con las luces. Es una experiencia. Es brutal. Mirador recomendado y al final es una experiencia con tu cuerpo, estar en este sitio, cómo juegan con los estímulos, con los colores. Luego hay otra sala, la de los globos, con unas pelotas hinchables que hay muy grandes, plateadas. Esa sala es brutal. Entras y es como una discoteca. Toda la gente está ahí haciendo fotos porque es una sala llena de bolas, por el aire, de noche que reflejan con las vistas. De día tiene que ser otro rollo. Al final es lo que podemos contar, no lo hemos vivido de día. Como fuimos a varios, al final decidimos, este lo veremos de día, este de noche. Y así es como os lo hemos contado. Este mirador es recomendable pillarlo días antes, unos meses antes, dos semanas antes de ir. Las entradas se acaban muy rápido. Hay que recordar que es el más moderno, o sea, el que todo el mundo quiere ir. Hay una parte que, bueno, te montas como un ascensor, subes una parte un pelín más alta. Que son un minuto en el ascensor. No es algo que merezca mucho la pena. También decir que donde está el ascensor hay una cafetería, está la típica chimenea. Y si tenéis la oportunidad, sentados donde está la chimenea. Hacer unas fotos. Hacer ahí las fotos, porque es impresionante. También es recomendar, ¿vale? A pesar que no tengáis ganas de ir al lavabo. Los chicos tenéis la oportunidad de ir al lavabo con unas vistas que te cagas, ¿vale? Nunca mejor dicho. Las mujeres, ¿vale? Tenemos una puerta, está todo tapado. La zona del lavabanos que está abierta y puedes ver las vistas. Y esto sería todo. Pedazo vídeo, pedazo de explicación. Tanto estero como yo, le hemos hecho lo mejor que hemos podido para transmitir lo que hemos vivido. Al final, aclarar a lo mejor un poco más las ideas que tengáis. No es un vídeo perfecto, porque un vídeo perfecto no existe. Pero a lo mejor os ayuda. Estar en Nueva York ya es brutal. Estar en un mirador de estos también es brutal. Os doy un consejo. Si no os da la oportunidad de subir al Empire State, no pasa nada, ¿vale? Tenéis más miradores más guapos. La misión de ir a Nueva York es ver en todos los miradores del Empire. Ese monumento tan mítico. Claro. Y si tienes la oportunidad de subir al Empire State, sube, porque... Bueno, es una experiencia inolvidable, seguramente. Es algo que nosotros no hemos podido vivir. Esperemos haberte ayudado, haberos ayudado. Nos vemos en un próximo vlog en Estados Unidos, en Nueva York. Hasta el próximo vídeo. Y ya sabes, dale un fuerte like, suscríbete si eres nuevo. Coméntame, te llevaremos aquí, mi corazón. ¡Chao! Estamos Estela y yo flipando con una chimenea. Sale el humo y, bueno, se ve como el vapor del frío que hace. Estamos aquí haciendo unos planos, haciendo unos vídeos. Yo es la primera que veo aquí en Nueva York. Esto es súper famoso. Va, una, dos, tres. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!